Rodolfo Benítez, delegado del gobierno cubano en la mesa de negociaciones de La Habana, explicó en qué consiste el acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC. Reconocimiento de derechos. C. Reconocimiento de los derechos ciudadanos a los menores de edad y su derecho a participar en las decisiones que los afectan. D. Reconocimiento de su condición de víctimas del conflicto. Dentro de los planteamientos establecidos en este acuerdo está la salida progresiva de los menores y la elaboración de un plan integral para garantizar sus derechos. Elabore y presente en los próximos 30 días una propuesta para su discusión y aprobación en la mesa de conversaciones de un programa integral especial para todos los menores de edad de que trata este acuerdo con el fin de garantizar la restitución de sus derechos. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que este acuerdo es un avance crucial para ponerle fin a la guerra. Uno de los mayores horrores de un conflicto es cuando arrastramos a nuestros niños y jóvenes al combate. Cuando las nuevas generaciones hacen parte activa del conflicto, el reto de ponerle punto final es mucho mayor. Por eso este acuerdo es un avance crucial en este proceso de terminar la guerra. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, insistió en la necesidad de garantizar los derechos de todos los niños del país que aún padecen la miseria y el abandono. Esperamos que esta decisión se convierta en punto de partida para que todos los colombianos tomemos conciencia de la urgencia de garantizar efectivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Los negociadores anunciaron que en los próximos 30 días se dará a conocer el programa de protección para los menores que se desvincularán de las FARC. Este proceso tendrá el acompañamiento de UNICEF y de la Organización Internacional para las Migraciones OIM que verificarán el cumplimiento de los compromisos.